yo hola qué tal bienvenidos a esta nueva entrega a un capítulo más de este protein que estamos realizando a través de tour de france 2020 la última entrega de cianide de la saga tour de france recordarles de vuelta que nosotros la plataforma sobre la cual estamos jugando este tour de france es playstation 4 bueno pues ahí estamos cuarta temporada con la 11 finalización de la etapa 3 ahí tenemos los resultados y hoy comienza la fiesta por decirlo de alguna manera hoy empieza el movimiento empieza a ver ya subidas serias alguna cota de primera alguna cota de segunda parte final de la etapa digamos dura y de esas etapas bonitas que gusta jugar y disfrutar y tenemos el corte y tenemos la altimetría ya ven esa parte final con esos cuatro puertos de segunda de primera de segunda con esa meta volante también hay intermedia bueno creo que hay juego y creo que lo vamos a pasar bien hoy vamos a ver cómo andan nuestros gallos vamos a ver cómo está en el poel vamos a ver cómo está sacman vamos a ver cómo funciona mikel landa y evidentemente no podemos obviar a higuita y también a garcía cortina para intentar conseguir puntos para la regularidad bueno pues decíamos que empieza bueno pues la fiesta empieza la montaña dentro de esta parís niza que realmente es un poco como decíamos el otro día un poco un tanto descafeinada no como mucha etapa llana con digamos algunas cotas de cuarta no sé a mí no me gusta mucho la verdad sinceramente pero hay que hay que disputarla hay que jugarla y ya saben que nosotros no estamos simulando absolutamente ninguna etapa todas las estamos jugando aunque estemos también digamos aunque llegue el pavé y no seamos digamos muy seguidores muy fanáticos de ese tipo de carreras pero bueno que también la estamos disputando no se nos hace duro a veces y un poco vamos a decir coñazo el estar jugando esas etapas bueno pues con tantos tramos de pavé pero hay que hacerlo y bueno es una de las formas también de empezar a digamos a aprender a manejarse sobre esos terrenos no que a veces pues bueno uno no se desenvuelve también ahí ya ven que habíamos entrado con garcía cortina la intención con garcía cortina no era entrar en esos puntos en esta cota de tercera pero sí sacar la suficiente ventaja como para poder luego afrontar de ese puerto de tercera hasta donde está la meta volante digamos afrontar con cierta tranquilidad aquí estábamos absorbidos otra vez neutralizados no había mucha colaboración en la escapada nosotros teníamos todavía fuerza teníamos gel y decidimos bueno pues pegar otro reón intentar tomar contacto con ese grupo de cuatro la verdad es que se nos venía el pelotón encima y aquí bueno pues decidimos pasar seguir continuar tirar con fuerza no es nuestro terreno es su vida ustedes lo ven aunque quizá no sea una subida muy pronunciada pero es cuesta arriba y ya saben que garcía cortina pues bueno cuando la carretera se pone apuntando al cielo no es que sobresalga mucho vamos manteniendo nos vamos defendiendo vamos en la compañía de nansen holand ya no sé con los cuantos metros como les digo no es importante el puntuar si se puede bueno pues mejor pero no es lo importante lo que sí es importante es conseguir cierta ventaja a cierta comodidad para llegar precisamente a esta zona no al sprint intermedio e intentar bueno pues llevarnos esos 20 puntos veíamos habíamos dado la orden a higuita de atacar y la verdad que no lo había hecho en la subida pero si después de ésta se nos había olvidado anular la orden y ahí vemos que higuita bueno pues salta también y bueno y bienvenido sea porque higuita es uno de los de los corredores de la once que ha estado entrando en puntos parece mayor de la regularidad y puede que de una manera pues bueno accidental consiga puntos y digo accidental porque no estaba previsto se me olvidó sinceramente y bueno pues ha conseguido los metros suficientes o el tiempo suficiente como para venir con cierta comodidad a disputar ya ven que estábamos muy tocados con garcía cortina no teníamos prácticamente nada de gel y bueno aquí llegamos y entramos terceros pero conseguimos bueno 15 puntos que van a venir francamente bien ahora toca recuperar intentar llevar el ritmo de naisen y de holland y bueno y quita que pasaba en cuarta posición y se llevaba 13 puntos lo cual no estaba francamente nada mal atrás pues bueno los gallos saben la biblia de mar a kerman bueno la por todos entraban en esa pelea por los puntos nos vamos y obviamos todo ese tramo que teníamos desde la meta volante hasta el avituallamiento y nos vamos ya directamente a lo que son las primeras rampas de esa cota de segunda categoría donde empieza verdaderamente bueno pues esa suma de alturas encadenadas no lanzamos a johnny zaguirre darle un poquito de protagonismo es un hombre que no está mal tampoco en la general así que bueno intentar con él y también revolucionar un poco la carrera hacer que la gente bueno pues se ponga nerviosa y tiren producir también un poco de cansancio sobre todo en las escuadras bueno pues tanto de fuglasan que yo creo que es uno de los de los candidatos a batir como también de richie por que anda por ahí también ahí venían las noticias de que roland se había quedado descolgado que no aguantaba el ritmo y seguíamos manejando a johnny zaguirre la ventaja con el pelotón ya ven que no era tampoco excesiva apenas 21 segundos aquí ya estamos manejando de vener por el perdón y nos vamos a esa cota de primera categoría tercera de la jornada teniendo en cuenta también evidentemente esa primera cota de tercera que estaba casi al comienzo de la etapa y nos vamos a procurar oa intentar la aventura en solitario con el bn power a ver si sale a ver si cuadra a ver si funciona atrás iba muy bien colocado landa también teníamos al anda y a sacman que iban en ese ese pelotón no se habían quedado descolgados al lo tienen fíjense que sacman iba muy bien de gel landa también iba bastante bien y bueno la verdad que que había esperanzas no si no salía con uno procurar con otro le recuerdo que sacman es nuestro mejor hombre en la clasificación general que está noveno mikel landa está un poquito ya más más atrasado hay una diferencia de tiempo bueno pues considerable pero nada es imposible o sea si vienen algunas etapas que no sé ahora mismo realmente ni recuerdo el perfil de todo lo que es la parís niza pero si hay alguna etapa en la cual haya puertos bueno pues serios duros pues mi que el anda puede recuperar perfectamente le recuerdo que no están compitiendo ni bernal que no está tampoco a la philippe que tampoco está el primo roglis creo que a la philippe no está crea yo por lo menos no lo he visto bueno ya ven que ahí en ese paso por esa cota de primera categoría estaban pasando pues prácticamente todos los gallos que el de hermano fue la san y ahí bueno pues ya tomaban james también tomaban ya contacto con el 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 para volver otra vez a tomar otra nueva cota de segunda categoría seguimos con la y Poel, recordarles que estamos jugando este protein con los stacks que nosotros habíamos editado después de la temporada, a nuestro criterio, modificando a unos, a otros y ajustándolos un poco a lo que habíamos visto en el transcurso de este año 2020 y que no estamos jugando con los stacks que vienen de fábrica por parte de Cianide. Bueno, pues ahí estamos ya, cámara ahora sí a tiempo real, para acceder a este último kilómetro para coronar esta cota de segunda categoría. Seguíamos manteniendo en ese grupo, en ese segundo grupo que se encontraba ahora, bueno pues a escasos segundos de Ebenepoel, seguíamos manteniendo a Sackman y a Miquel Nanda. Bueno, pues ahí estábamos puntuando, en primera posición, Caruso, Fuglasan, Landa, eran bueno pues los hombres que completaban esta nómina de cuatro que entraba en la zona de puntos. Descenso tranquilo, recuperando, ya ven como vamos con los geles, acá siempre se producen los ataques, pues ya ven, Rishipor, Dennis, ahí está Fuglasan, Fuglasan suele lanzar ataques también en esta zona. Lo que vamos a hacer es no darle tiempo y vamos a aprovechar que Sackman está bien y vamos a romper un poquito. Esto va a venir en contra de Ebenepoel, evidentemente, pero bueno, ha hecho su trabajo y ya vemos que el gel que disponemos no es verdaderamente la cantidad que nos hubiera gustado para afrontar este final de etapa con Ebenepoel. Pero bueno, ha conseguido entrar ahí en los puntos de montaña, de la montaña perdón, parecen mallota lunares. Y aquí, bueno, pues ya le dejamos descansar y nos vamos con nuestro campeón del mundo, con Miquel Nanda y con la compañía de Sackman, que está verdaderamente como un tigre. Ahí lo tienen, tira con todo, marcando el ritmo fuerte. No sé si es una locura lo que estamos haciendo, pero podemos romper distancias y diferenciar sobre todo mucho más la posición entre Sackman y ese maillot amarillo de mar que ya se ha quedado descolgado prácticamente por completo. Bueno, pasamos en primera posición con Miquel Nanda por este segundo sprint intermedio. Sackman, Richieport, Powell, Dennis Rohan, Dennis, Martin, Dan Martin, Fuglasan, Simon Jess, Dumoulin, Kelderman, Ebenepoel. Son los 11 primeros, le siguen Caruso en el puesto 12. Estamos, bueno, pues leyendo lo que es el paso por ese último sprint. Adam Jayce y Tchaikovsky y Latour en el puesto 14 y 15 respectivamente. Ahí están los 15 hombres que puntúan en ese segundo sprint intermedio. Nos vamos ya con la última cota de segunda categoría y última también de la etapa. Leve descenso para tomar un poco de aire, recuperación, gel azul. Y bueno, ahí vamos a rueda Richieport. Rojan Dennis, también está ahí. Último kilómetro para coronar. Vamos bien con Miquel Nanda. Bajamos un poco el ritmo. Sigue Sackman con nosotros. Kelderman se queda descolgado, lo han visto. Ebenepoel sigue ahí. Jace, no sabemos quién de los dos se queda. Dumoulin también. No sabemos si Salman o Simon. Richieport sigue a nuestra rueda. Sackman sigue vivo. Un poquito menos de gel que Miquel Nanda. Evidentemente se nota el desgaste que ha hecho tirando. Y bueno, coronamos Miquel Nanda. Prima posición Richieport, Rohan Dennis, Dan Martin, el irlandés. Completando esas cuatro posiciones que entran en zona de puntos en esa última cota. 10 kilómetros por el final. Cámara rápida. Estamos también dándole a por dos. Se jugó a tiempo real. Y aquí se empiezan a producir ya los ataques. Fuglasan es su zona. Pero evidentemente Fuglasan no está con los stacks de fábrica. Así que los amagos surgen, pero las fuerzas no son las mismas. Seguimos a rueda Richieport. Por delante Pobles, fuertísimo el hombre del Bahrein. Con Miquel Nanda lo intentamos. Pero no vamos a poder ni siquiera mantener el ritmo. El otro que le acompaña a Pobles es Rohan Dennis. Sackman. Ahí está. Tirando como puede. Yo creo que en estos momentos Sackman va mejor de fuerza que Miquel Nanda. Entramos en cinco últimos kilómetros. Dejamos la cámara por dos. Y nos vamos con cámara a tiempo real. Zona para recuperar. Quizá esta no sea la mejor zona. Pasando, creo que aproximadamente como a un kilómetro de esto, hay un leve descenso en el cual, bueno, pues se puede recuperar un poquito más. Pero ya ven como vamos. Y tampoco Pobles y Rohan Dennis van muy sobrados. Ya ven que la distancia no aumenta. Sigue en el mismo ritmo que llevamos nosotros. Atrás, bueno, pues ya ven Sackman. Forma parte de ese dúo que ocupa la tercera posición. Y bueno, esta es la zona en la cual hay un leve descenso. Son menos tres, menos dos por ciento de desnivel favorable, en la cual vamos a poder, bueno, pues recuperar un poco. Pero ya ven que muy poco es imposible. Y bueno, la etapa que no vamos a poder ganar, evidentemente. Pero sí vamos a dar una subida importante en la general. Estamos muy atrás con Miquel Nanda. E inclusive creo que podemos dar un salto, también importante, y entrar en podio con Sackman. Recordemos que estaba en novena posición. Ahí aparece Richie Poore, que es el hombre que acompañaba a Sackman. Y ahí le damos la orden de ataque a Sackman. Iba mucho mejor que nosotros. Así que, bueno, pues nada. Tercera plaza, ya ven la victoria de Pobles. Rohan Dennis en segunda posición. Sackman en tercera. Miquel Nanda en cuarta. Y Richie Poore en quinta. Ahí lo tenemos. Dan Martin en sexta. Fuglasan en séptima. Dumoulin en octava. Simon Jays en novena. Theons en décima. Y Caruso en el puesto once. Bueno, pues ahí tenemos la general. Pobles en primera posición. Rohan Dennis en segunda, 18 segundos. 42 para Sackman. Richie Poore a 1,04. Dan Martin a 1,30. Sí. Y Landa, bueno, está en séptima posición. Bueno, el BN Pobles, líder de la montaña. Seguido Caruso. Y Kjell Dermann. Kjell Dermann, perdón. Kjell Dermann, vamos a decir. Demar sigue liderando la regularidad. Jóvenes, MN Pobel. En escuadras o equipos, creo que la once va a ser la escuadra líder. Ahí estamos, muy bien. Y combatividad. Pues vamos a ver quién es el hombre más nervioso del pelotón. El más combativo hasta la fecha. Hasta esta cuarta etapa de esta París-Niza. Bueno, pues Roland, seguido de García Cortina, son los hombres más combativos de esta edición de la París-Niza. Ahí está la clasificación individual Pro-Cycling. Vemos también la clasificación por equipos, en la cual la once va líder. Y bueno, hasta aquí esta cuarta etapa movidita, divertida, con algo de montaña, para poder despertarnos un poquito de lo que era la hegemonía de esta París-Niza. Mañana volvemos, cuídense, pórtense bien y sean sobre todo muy, pero que muy felices. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao, chao.